Dice que casi todos se equivocan en esta operación combinada. Mira, ¿cuál es el valor de esta operación combinada? 6 más 6 por 6 menos 6 entre 6. A ver, si todavía no sabes cuál es la respuesta, préstame mucha atención porque lo haremos juntos paso a paso. Recuerda que en las operaciones combinadas hay un orden, no podemos resolver conforme aparecen, sino que tenemos que respetar ese orden, esa jerarquía. Y en este caso, me dice que tengo que resolver las multiplicaciones y divisiones antes que las sumas y las restas. Así que eso vamos a hacer. Vamos a multiplicar y también vamos a dividir. A ver, chicos, ¿cuánto es 6 por 6? 6 por 6 nos da como resultado 36. Aquí, ¿cuánto es 6 entre 6? 6 entre 6 nos da 1. Y vamos a bajar lo demás. 6 más 36 menos 1. A ver, ahora que tenemos sumas y restas, y como tienen la misma jerarquía, resolvemos de izquierda a derecha. A ver, chicos, ¿cuánto es 6 más 36? Esto nos da como resultado 42. Y bajamos por aquí menos 1. Finalmente, hacemos la resta. 42 menos 1 nos da como resultado 41. Y esa es la respuesta. Marcamos alternativas en... ¡Chévere! 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 ¡Chévere!